La reina emérita tiene previsto un viaje al extranjero en su agenda oficial que no estaba planificado cuando comenzó su descanso con motivo de la Navidad. La muerte el pasado 31 de diciembre del Papa Emérito Benedicto XVI nos sorprendió en plena Nochevieja y ahora la reina Sofía interrumpe sus vacaciones de Navidad para viajar hasta el Vaticano para despedir a este religioso que renunciaba al papado en febrero de 2013. Como confirmaba la Casa Real, el próximo 5 de enero Doña Sofía acudirá a las 9 y media de la mañana a la Misa Esequial por el Pontífice Emérito que se llevará a cabo ese día en la Basílica de San Pedro, en la misma ciudad del Vaticano, donde vivió sus últimos años y donde murió el pasado 31 de diciembre a la edad de 96 años. Una misa que oficiará, como no podía ser de otra forma, asterisco si no ves correctamente este formulario. Haz clic aquí la reina emérita no irá sola, pues estará acompañada por una delegación española, incluyendo al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en calidad de encargado de las relaciones del gobierno español con la Iglesia, e Isabel Celaá, que es la embajadora española en la Santa Sede. En las últimas horas, además, la Conferencia Episcopal de España ha informado de que al funeral del Papa Benedicto también acudirán el secretario del Episcopado, César García Magán, y el vicepresidente del mismo, Carlos Osoro, junto al Cardenal Juan José Omeya. Serán al menos seis obispos españoles los que viajen este jueves al Vaticano junto a la Reina Sofía. Pero además, varias diócesis celebrarán una misa esta misma semana en recuerdo al Papa Emérito en nuestro país. El mismo Cardenal Osoro oficiará este sábado 7 de enero una misa en su honor en la Catedral de la Almudena Al. En Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya oficiará una misa el mismo sábado y a la misma hora en la Sagrada Familia. Las diócesis de Toledo, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, San Sebastián y León han confirmado que también celebrarán una misa en su recuerdo. Tras esta misa funeral en la Basílica de San Pedro, Benedicto XVI será enterrado en la Gruta del Vaticano, donde permaneció Juan Pablo II hasta que fue beatificado, según ha confirmado el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Mateo Bruni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!